La situación actual es insostenible. Estamos siendo meros espectadores de cómo se destruye el estado del bienestar, la sanidad, la educación, la justicia, la dependencia y muchos más derechos. Mientras, los gobiernos de turno nos dicen que no hay alternativas, que las medidas ya vienen impuestas. Para recuperar estos derechos y aumentarlos, es necesario no solo un proyecto ilusionante, sino también realista. Es imposible hablar de la recuperación de todos estos derechos sin hablar de la recuperación de la soberanía nacional, en todas sus vertientes, en especial la monetaria, ya que la troika no es algo reformable. Por todo ello, la Asociación Democracia Real ya ha decidido dar su apoyo en estas elecciones europeas a la agrupación electoral Recortes Cero. El 25 de mayo no te quedes en casa.